Gustavo, El Gato, Silvestre y Diego Brancatelli son dos figuras destacadas en C5N, reconocidos por su labor en temas políticos y económicos. Aunque superficialmente podrían parecer tener mucho en común, parece que la realidad es diferente. Durante una entrevista en el streaming de Ángel Debrito, conocido como Bandy, El Gato insinuó que no tiene una buena relación con su colega. Diego Brancatelli, preguntó Debrito. No tengo relación, respondió Silvestre. Esta afirmación sorprendió a Debrito, quien insistió, ¿en serio? Pensé que eran amigos, que jugaban al fútbol, cantaban. No tengo relación, reiteró el periodista. Posteriormente, cuando se le consultó si Brancatelli le caía mal, Silvestre ofreció la misma respuesta. Debrito, intrigado, continuó indagando, ¿y por qué no tenés relación? Sin entrar en detalles, El Gato expresó, nunca nos hemos cruzado y yo a la gente que quiero le mantengo mi cariño. Soy leal. Esta breve conversación revela una aparente falta de conexión entre Silvestre y Brancatelli, dos figuras que comparten el mismo espacio televisivo. Aunque no se proporcionan detalles específicos sobre la naturaleza de su relación, las palabras de Silvestre sugieren que no han tenido interacciones significativas o que simplemente no han desarrollado una amistad. En conclusión, este breve intercambio en el programa de Ángel Debrito deja entrever una dinámica interesante entre dos personalidades mediáticas. Más allá de sus roles profesionales compartidos, parece que Silvestre y Brancatelli mantienen una distancia interpersonal, lo que añade una capa de intriga a su relación en el ámbito televisivo. Diego Brancatelli. No tengo relación. ¿En serio? Yo pensé que eran amigos, juegan al fútbol, cantaban. No tengo relación. ¿Comían asados? No, te cae mal. No tengo relación. ¡Opa! ¡Mirá! ¡Te conozco, gato! ¡Te cae mal de Brancatelli! ¡No lo puedo creer! ¿Y por qué no tenés relación? Porque nunca nos hemos cruzado y la verdad que yo a la gente que quiero ser mantengo mis cariños. Sos leal. Soy leal al tiempo. Al tiempo. Nunca nos cruzamos. Sos leal. Pero ahora nos dice que es la